Los asesores externos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos votaron el viernes por unanimidad a favor de recomendar a los reguladores que autoricen una segunda inyección de la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson, para proteger mejor a quienes recibieron una sola dosis. El Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados de la FDA respaldó las inyecciones para todos los receptores de vacunas de Johnson & Johnson mayores de 18 años, al menos dos meses después de su primera dosis. Después de escuchar las presentaciones de los científicos de Johnson & Johnson y de la FDA, todos los miembros del panel consultivo preguntaron si la vacuna de dosis única de Johnson & Johnson debería considerarse realmente una inyección de dos dosis para todos. Los asesores mencionaron que los niveles más bajos de anticuerpos neutralizantes del virus que provoca en comparación con las vacunas que usan la tecnología de ARN mensajero, de Moderna y Pfizer-BioNTech. Hay un imperativo de salud pública. Lo que estamos viendo es que se trata de un grupo con una eficacia general inferior a la que hemos visto con la vacuna de ARN mensajero, por lo que es urgente hacer algo, dijo el doctor. Arnold Montt, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan y que presidió la reunión. Los científicos de Johnson & Johnson dijeron que su vacuna era más duradera que las vacunas de ARN mensajero. Para Noticias 12, Luisa Centeno.